Los representantes del alquiler vacacional en Canarias consideran que la nueva regulación que pretende la Federación de Municipios, la FECAM, con la elaboración de un decreto complementario más restrictivo que el del Gobierno de Canarias, es un intento de favorecer a los llamados fondos buitres y no a los pequeños propietarios de segundas residencias. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canarias de Vivienda del Alquiler Vacacional, más conocida como ASCAP, señaló en Café de Periodistas que no hace falta enredar más y que el actual decreto del Gobierno de Canarias es suficiente para regular el alquiler vacacional en las islas. Ha salido la consejera de Turismo, doña Jaisa Castilla al paso, diciendo que el decreto no se va a cambiar, el decreto es perfectamente útil para regular las viviendas vacacionales. Borrego insiste en que si saliera adelante este decreto de la FECAM se favorecería a los llamados fondos buitres y estrangularía a los pequeños propietarios. No solamente está ocurriendo aquí en Canarias, los fondos se están metiendo masivamente en Canarias a comprar edificios enteros de viviendas residenciales para dedicarlos a la vivienda vacacional. ¿Qué es lo que hacen? No solamente lo compran, sino que también hacen presión en los municipios para decir, por favor, hay que eliminar toda la competencia, todos los pequeños propietarios, etcétera, etcétera. Señaló que se está tratando de echar la culpa al alquiler vacacional del encarecimiento del alquiler ordinario cuando es la falta de construcción de viviendas sociales en Canarias el problema. Lo primero que puede hacer es recalificar suelo para vivienda social y para vivienda para que los canarios también podamos vivir. Esto es lo primero. Y también controlar, es decir, el crecimiento turístico de los complejos turísticos tiene que ir acompañado de una previsión, de una provisión de viviendas, de carreteras, etcétera, etcétera, de servicios básicos que necesitamos los ciudadanos, cosas que hasta la fecha no ocurren. Doris Borreo insiste en que el alquiler vacacional es una modalidad que existe en todo el mundo, que nace por las nuevas tecnologías y que es fundamental para muchas familias canarias. Por las nuevas tecnologías esto ha ido avanzando, ahora se hace a través de las plataformas, ahora existe una necesidad de idiomas, de contactar, de nuevas aplicaciones, etcétera, etcétera. Hay muchas exigencias, muchísimas. Con lo cual, un propietario privado igual no tiene la capacidad de gestionar su vivienda vacacional. No hay ningún problema. Han nacido al calor de la vivienda vacacional muchísimas pequeñas empresas que gestionan esas viviendas vacacionales. Es decir, ¿cuál es el problema? Se crean puestos de trabajo, el propietario de la vivienda vacacional sigue dedicándose a ello. Y yo no veo dónde está ahí el problema que nazcan al calor de la vivienda vacacional empresas que presten servicio para poder cumplir tantos y tantos requisitos que se nos exigen. Según ASCAP, los clientes que utilizan las viviendas vacacionales en Canarias salen de la experiencia con un alto grado de satisfacción.